Invitamos a los compañeros que se dan la parte de afuera. La sesión ordinaria que se tenía prevista para ayer 30 de noviembre empezó 23 minutos tarde, dado que algunos concejales no ingresaban al recinto. Esta fue la panorámica a las 10 de la noche. En este último periodo del Consejo se analizaría el proyecto de acuerdo más esperado como segundo debate, la creación de la Secretaría de la Mujer y la Familia en la ciudad, la cual no se llevó a cabo. Ustedes son testigos. Hubo un momento en que yo como presidente comencé a llamar a que nos hicieran en el recinto para dar inicio y no era posible. Por eso comenzamos a las 10 y 23 minutos y eso hizo que no hubiera el tiempo suficiente para poder llevar a cabo el orden del día como estaba estipulado. Noticias TV San Jorge, único medio en estar presente en la sesión ordinaria, Ella pudo corroborar que el tiempo se limitó en otros puntos del orden del día y no se alcanzó a analizar el proyecto. De igual manera, la elección de la Secretaría General, punto de la sesión del pasado 28 de noviembre. El proyecto de la Secretaría de la Mujer no alcanza a dar el debate correspondiente, además porque toman la palabra y se quedan sentados en ella para hacer que el tiempo pase. Lo que manifiestan algunos ediles que hacen parte de una de las coaliciones es que el proyecto para la creación de la Secretaría de la Mujer y la Familia no contiene estudios técnicos y argumentos para considerarlo a votación. Y cuando vamos a crear una secretaría vamos a hacer la reforma de la estructura orgánica del municipio, de la planta de personal del municipio porque vamos a crear cargos, porque vamos a crear una secretaría y ahí es muy clara la ley 909 en su artículo 46 donde dice que se necesitan de estudios previos y estos estudios previos corresponden a identificar qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, hacia dónde se apunta, qué garantías tiene el proceso que se va a desarrollar, qué viabilidad tiene este proceso y qué durabilidad va a tener este proceso en el tiempo. Nosotros votamos bajo argumentos jurídicos, no a pupitrazo limpio, y todo proyecto que llegue con su argumento jurídico, créame que hablo responsablemente ante la ciudadanía cañera que si el proyecto de la Secretaría de la Mujer lo presentan nuevamente en el mes de febrero y viene con su estudio técnico, créame que va a obtener por lo menos de este lado ocho votos a favor y yo imagino que los siete compañeros del resto de la corporación entonces sería un total de 15 votos a favor y así todo proyecto que requiera de esos estudios técnicos tal como lo dice la ley va a tener aceptación en la corporación. Se presentó la proposición de las prórrogas y tampoco las aprobaron, que era la posibilidad de poder salvar estos proyectos y que debíamos, solamente era un acto de buena voluntad, no hubo voluntad, no se aprobaron las prórrogas y ya esto se terminó, ya esperar el año entrante y comenzar estos procesos nuevamente. Los concejales aseguran que no es estar en contra de la Secretaría, pero sí es pedir que todos los proyectos estén argumentados debidamente antes de entrar a ser debatido en la corporación Edilicia. 12 de la mañana con 10 minutos y el canal comunitario TV San Jorge y Noticias TV San Jorge estuvo en el recinto del Consejo Municipal hasta dada por terminada la sesión, la última sesión del año 2016 del 30 de noviembre, donde no se participa por parte de los concejales para aprobar la Secretaría de la Mujer y la Familia. Se espera que en el próximo mes de febrero, en la primera sesión del año 2017, pues este proyecto se lleve a cabo para el beneficio de la comunidad. Los concejales argumentan que por falta de estudios técnicos, no aprueban precisamente la Secretaría de la Mujer y la Familia que la Administración Municipal desea crear en el municipio de Ocaña. Esta fue toda la información con las imágenes de Orlando Santiago, Mario Cárdenas, Noticias TV San Jorge.